Buenas tardes desde el Centro de Estudios de la Administración Tributaria le damos la bienvenida a la emisión número 10 de este ciclo semanal de entrevistas llamado Conversando con el CEA. En el día de hoy contamos con la presencia de Sebastián Rezano. Sebastián es licenciado en Economía y máster de la Universidad de San Andrés. Trabajó más de 10 años en el mercado financiero en el área de tesorería y mercado de capitales. Se especializó en temas de tecnología para instituciones financieras trabajando para Thomson Reuters. Durante los últimos cinco años se ha venido desarrollando en temas de criptomonedas y tecnología blockchain. Fue consultor de blockchain para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial. Formó parte del equipo de investigación en blockchain de la Universidad de Cambridge y de la Mesa de Innovación del Banco Central de la República Argentina. Es miembro fundador y secretario del directorio de GIF, que es un think tank global de tecnología para la inclusión financiera con base en Singapur, junto a líderes de más de 40 países, entre los que participan empresas de vintage, funcionarios de Naciones Unidas, bancos centrales, académicos y directivos del Banco Asiático de Desarrollo. Además, ha participado activamente en distintos roles en ONGs vinculadas a la difusión de tecnología blockchain y como consultor en proyectos de activos digitales para distintas industrias. Hoy conversaremos con él sobre la emisión de monedas digitales por parte de los bancos centrales y el impacto que esto tendrá en las administraciones tributarias. Presentamos además el panel del SEAD que hoy nos acompaña. Tenemos a nuestro director, el licenciado Horacio Castañola, el contador público Alejandro Agüez de la Comisión Técnica Impositiva, el contador público Gabriel Bordiñón de la Comisión de Transformación Digital y Organizador de este ciclo y quien les habla, Gabriel Badell, coordinador académico del centro. Saludamos a Guillermo Sellagiani y a Demi González que hoy, por diversas circunstancias, no pudieron estar como lo hacen habitualmente. Así que, sin más, le doy la palabra a nuestro director, el licenciado Horacio Castañola. Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Bueno, simplemente lo mío es agradecerle a la presencia de Sebastián Rezano, que realmente con esos antecedentes seguramente hoy nos va a dar un claro panorama de los temas que él maneja, de temas de innovación. Y cumplimos un poco con la propuesta que tenemos en el centro de hablar tanto de los temas cotidianos que interesan en el día a día de las administraciones tributarias, pero también poder ver el futuro, poder ver hacia dónde van, cuáles son los desafíos que se presentan, cuáles son las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y nadie mejor que Sebastián, creo, en este momento para ayudarnos a comprender hacia dónde caminan y cuál puede ser el mejor aprovechamiento que pueden dar estos instrumentos para la gestión cotidiana de las administraciones tributarias. El otro día, escuchando una charla de Jeffrey Owens, hablaba del tema y uno sabe que la frontera se está acercando rápidamente y que toda esta crisis que hubo con el coronavirus y que nos hizo dar la fragilidad de las presencias físicas en las administraciones y a su vez la oportunidad que brinda el manejo digital en las transacciones y en la relación con los contribuyentes. Con lo cual, contar con instrumentos de este tipo seguramente y con el respaldo, en este caso de monedas respaldadas con el Banco Central, que le van a dar mucha más estabilidad, limitando un poco la volatilidad que presentan en este momento, creo que lo que vamos a escuchar de Sebastián es una oportunidad enorme, con lo cual le agradezco enormemente en nombre de todos los que componemos el centro su presencia aquí y la charla que nos va a dar. Así que, para no extendernos más, te devuelvo la palabra a vos, Gabriel, para que le hagas una introducción más técnica a Sebastián y empecemos el trabajo de esta tarde. Gracias. Gracias a vos, Horacio, y a todas las autoridades de la facultad que siempre nos están apoyando en esto que venimos realizando con tanto gusto. Bueno, para los que ingresan por primera vez a esta modalidad, les comentamos que pueden hacer comentarios a través del chat de YouTube. Un equipo técnico los va a estar recopilando y sobre el final, y depende del tiempo que nos demande esto, podemos hacerle las preguntas al entrevistado. Sobre el final también de la charla, vamos a estar poniendo un código en pantalla para que ustedes soliciten el certificado de participación. El único requisito que les vamos a solicitar es que se suscriban a nuestro canal para de esa manera nosotros poder certificar que han visto la emisión. Bueno, desde el SEAN venimos trabajando desde hace mucho tiempo en temas relativos al impacto que producen en las administraciones tributarias, la rapidez y el constante crecimiento de diversos elementos que componen la economía digital. Los invitamos a mirar nuestros trabajos, tanto en la página de la Facultad de Ciencias Económicas, como en nuestro canal de YouTube, cuando hemos dado alguna charla. No caben dudas, como decía Horacio recién, que en estos últimos tiempos, las criptomonedas están tomando un papel cada vez más central en la economía digital. El otro día en la emisión, creo que era número 6, de Marco Zócaro, Juan Goncalves nos presentaba el crecimiento que ha tenido esto a nivel mundial y nos mostraba los nodos, el mapa mundial de los nodos y cómo esto se ha desarrollado terriblemente, más que nada en países muy desarrollados como Estados Unidos o Europa. Y con solo ver el precio que están teniendo las criptomonedas, nos estamos dando cuenta que esto realmente no tiene techo y que es un futuro muy, muy cierto. A tal punto, esto está tomando un papel central, que los estados están comenzando a incursionar en emisión de la CBDC. Las CBDC son las Central Bank Digital Currency, que son nada menos que criptomonedas emitidas de manera centralizada por los estados. Ya nos va a contar Sebastián que ya hay más de 50 tipos de estas monedas. Así que no cabe ninguna duda de que esto va a traer aparejado un impacto en las administraciones tributarias, que dado los beneficios que esto tiene, seguramente esto puede ser aprovechado para que la relación fisco-contribuyente sea mucho mejor por la facilidad y por la rapidez en la implementación que puede llegar a tener esta tecnología. Pero estamos en una etapa embrionaria, esto recién está naciendo. Todavía falta que esto crezca, se desarrolle, se legisle, falta mucho todavía. Por eso en el día de hoy nos vamos a asomar hacia el futuro. Un futuro que es probable, pero no deja de ser incierto. Y esto va a depender de la evolución de muchos factores que pretendemos empezar a partir de hoy, de entender de la mano de nuestro entrevistado. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. A los dos, Gabriel, Horacio y Alejandro, por la invitación. Un gusto estar acá y un honor ser invitado por el SEAT. Bueno, como decía Gabriel, la idea es que se vayan con una idea más concreta de qué son las stablecoins. Estuvo buenísimo en la charla de Marcos hace un par de semanas, donde explicó el tema de la blockchain, pudo bajar también unos conceptos básicos de Bitcoin, de Ethereum. Así que en esta charla vamos a profundizar en un tipo particular de criptomonedas, que son las stablecoins, donde voy a contar un poco de qué se trata, más en detalle qué tipos de diferencias hay, qué sutilezas hay entre las distintas stablecoins. Mostrarles algunos ejemplos y, como decías, conversar sobre las monedas digitales soberanas, qué es lo que está pasando, cómo se está trabajando en el mundo. Y, bueno, decimos aquí unas preguntas también. Perfecto. Vos sos economista, sos un experto en blockchain, así que nos vas a estar desaznando un poquitito. Yo te propongo ir de menor a mayor, o sea, que podamos introducirnos en estos conceptos, qué es una stablecoin, qué es una CBDC, cuáles son las diferencias, cómo se diferencia de una criptomoneda tradicional, pero que la cuentes desde el ya lo mismo. Sebastián ha preparado una encuesta que nosotros ya la pusimos ahí en los comentarios, no sé si ya la han respondido. Si no es así, si no la han visto, Gabriel ahora nos está compartiendo este código QR. Si quieren, en este momento, con sus teléfonos celulares, con las cámaras, pueden escanearlo, para completar una breve encuesta. Esto después, sobre el final de la charla, Sebastián nos va a estar comentando los resultados que tuvo esta encuesta. Sí, ahora lo vamos a quitar, pero sigue estando dentro de los comentarios y también en el chat. Les pedimos que participen, porque va a ser muy importante conocer cuál es el universo que hoy está trabajando acá con nosotros, que está compartiendo esta charla. Así que, bueno, Sebastián, contanos desde el llano, desde el inicio, qué es esto de la CBDC, qué es esto de las criptomonedas oficiales, y después, con la ayuda de Gabriel Gordiñón y Alejandro Agüed, vamos a traducirlo al lenguaje impositivo, a ver si encontramos cuáles son las ventajas para que la administración tributaria en un futuro pueda llegar a aprovecharlas. Adelante con tu presentación, Sebastián. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les comparto un poquito de la agenda. Ya les comenté por encima, pero vamos a dar una introducción, los casos de uso, para qué sirven las STB coins. Luego, una forma de taxonomía, la verdad que todavía no hay un consenso muy claro y muchos agentes, distintos participantes, desde gobiernos a bolsas, distintos actores del sector oficiales se están preguntando también qué es lo que son y pidiendo un poco la definición en concreto, ¿no? Sobre todo por temas de regulación y poder caracterizar este tipo de actividades. Así que, en ese sentido, estoy haciendo un compendio de un poco las últimas publicaciones del G7, del BIS, que es el Banco Internacional de Pagos, es como el banco central de los bancos centrales, y algunos trabajos académicos y que van a encontrar una taxonomía de distintas características. Y después vamos a entrar a algunos ejemplos para, como hay más de 300 STB coins, así que vamos a entrar en algunas diferencias, algunos ejemplos en concreto para que lo podamos aterrizar. ¿Y por qué esto lo vinculamos con las monedas soberanas? Además, si recuerdan, el año pasado, hace casi un año, un poquito más de un año, de Facebook, en asociación con las principales empresas de tecnología del mundo y tarjetas como Visa, Mastercard, recuerdo que estaba Mercado Libre y un montón de sistemas de pagos, lanzaron la iniciativa de Libra, la primera stable coin privada y va a ser una moneda mundial. Bueno, eso lo habíamos visto en todas las fuentes de noticias y eso ha generado acalado hondo, sobre todo después del tema de Cambridge Analytica, bueno, que Facebook tuvo su impacto, ¿no? Entonces, bueno, esto generó del lado de los reguladores, de los bancos centrales, de las agencias de gobiernos, una alerta, ¿no?, de que este tema estaba avanzando y si el sector público no se adentraba, bueno, el sector privado iba a avanzar. En ese contexto, China también lanzó su primer piloto de repimbio o shuans digitales, shuan es como el equivalente al peso. Entonces, bueno, eso también generó toda una escalada, si vemos en términos de publicaciones de los organismos, el fondo monetario y distintos organismos que sirven en los mercados financieros y la estabilidad financiera, se empezaron a, vamos, se metieron de fondo en este tema. Si bien antes ya había algunas agencias, algunos equipos de investigación, se largó con todos. Así que, bueno, siempre quería un poco vincular los temas y por qué creemos que, digamos, son un continuo, no dos temas, dos compartimientos estancos, sino que están relacionados entre ellos. Parto con una definición básica, ¿qué son las stablecoins? En principio comparten mucho de las criptomonedas, ¿no? Tienen mucho en común con las criptomonedas, por resonar a la palabra de blockchain, ¿sí? Y siempre cuando hablamos de las primeras, de bitcoin o de ethereum, que serán las dos que hoy tienen mayor volumen y son, digamos, las comunidades de ingenieros y desarrolladores son las que más están utilizando para innovar con esta tecnología, siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué hay de respaldo? ¿Por qué? ¿Cuál es el, qué es lo que está detrás del precio, no? Y en las stablecoins, justamente, están respaldadas, ¿sí? Están respaldadas por distintos activos, tienen una forma de, en general, ¿sí? Hay algunos casos particulares que no lo tienen, pero el 99%, digamos, tiene algún respaldo garantizando su valor. Y tienen esta cualidad de ser convertibles a otros activos, ¿sí? Bajo un ratio de paridad, que es lo que yo pongo como que está, bueno, también está garantizado por un protocolo o un mecanismo de estabilización. ¿Qué quiero decir con esto? Conocemos perfectamente de las noticias, ha estado en todos los diarios el caso de la criptomoneda de DAI, está respaldada por un activo y su ratio de conversión es de uno a uno con el dólar. Entonces, este mecanismo que les estoy contando del protocolo, la parte de la innovación en este sentido, es cómo hacemos para que una criptomoneda valga siempre lo mismo. Entonces, independientemente de las diferencias que vamos a ver un poquito más adelante, las características y sutilezas entre las distintas, el componente principal de uno de este Bitcoin es que hay un mecanismo que hace que ese valor se mantenga. Si pensamos en términos económicos, hay oferta y demanda, como, digamos, cuando llegamos al mundo tradicional, de oferta y demanda de dinero, con las criptomonedas sucede lo mismo, ¿no? Y si aumenta la demanda y la oferta se mantiene fija, obviamente va a subir el precio. Entonces, estos mecanismos y protocolos de distintos sabores van a ir articulando y efectuando incrementos de oferta o, al contrario, quemando, digamos, esas criptomonedas para que la estabilidad se mantenga. Y ahí hay un montón de sistemas. Pero lo importante es que, digamos, tres palabras o tres conceptos que ahí están en negrita, no sé si se llegan a observar, pero que son una criptomoneda que están respaldadas y su principal, digamos, diferenciación es el mecanismo que mantiene esta estabilización uno a uno o la paridad que se quiera tener por diseño, ¿no? Y un poco, bueno, ¿para qué se usan? Porque está buenísimo tener una criptomoneda que no se ha volatil, entonces, se utiliza mucho en el mundo y en la economía cripto como un punto fijo. Como vieron, la volatilidad de las criptomonedas, no digo nada nuevo, ¿no? El Bitcoin hace, bueno, unos meses con el crash de todos los mercados tampoco le fue ajeno y cayó un 50% en un día. Entonces, se diseñó, vamos, uno de los casos de uso es, bueno, tomar ganancias, ¿no? O salir de una posición a una, digamos, sin tener que pasar a dinero o a una cuenta en el banco, sino salir de la posición cripto, yo lo especifico como toma de ganancia, puede ser bien cubrirse el riesgo o, digamos, básicamente, es tomar, salir de un activo y entrar a otro, pero bueno, donde sabemos que este activo es estable y el precio, no estamos apostando a, en este caso, a una especulación, sino a mantener el valor. Luego, por arbitrajes, el mundo de las criptomonedas no es un mercado tradicional, no hay una, una bolsa de comercio todavía donde se transan criptomonedas, son exchanges, se llaman, que serían casas de cambio o bolsas, pero privadas, ¿no? En Argentina hay más de 15, 16 tipos de casas, digamos, de cambio, serían casas de cambio digitales, por ponerle un nombre, ¿no? Bueno, y muchas veces hay diferencias de precio porque estos mercados no están interconectados, entonces el Bitcoin puede tener un precio en uno de estos mercados en Argentina y distinto en otro y si operamos o tenemos cuenta con otro mercado en Chile o Estados Unidos o un mercado global, vamos a ver diferencias de precio, entonces la stablecoin nos permite a los que hacemos trading, por ejemplo, arbitrar y si el precio en Argentina tiene una prima, bueno, traemos Bitcoin y los vendemos en el exchange local y toda esa retroalimentación se utilizan las stablecoins porque tienen además mucha más velocidad de transferencia, recuerdo que Marcos comentó sobre el Bitcoin que cada bloque tarda 10 minutos, entonces, bueno, eso a la hora del arbitraje, digo, los que están un poco más metidos en el mercado, si vamos al caso de acciones, por ejemplo, cuando se compran acciones en Argentina que cotizan también en otra bolsa de afuera, bueno, la cotización en tiempo real de los activos es fundamental, el factor tiempo, para evitar las fluctuaciones de precios y poder ejecutar este tipo de transacciones. Otro caso interesante es para préstamos, hay muchísima gente que ha adoptado esta tecnología como una filosofía y tienen muchos de esos activos en criptomonedas y con la dificultad de acceder, de poder gastarlo, digamos, porque no muchos establecimientos lo permiten pero tampoco se quieren deshacer de esos activos, ha aparecido un protocolo que ahora está de moda, muy de moda, se llama DeFi por Decentral Finance o Finanzas Abiertas o Descentralizadas, donde uno puede dejar como garantía criptoactivos como Bitcoin y a cambio le prestan a uno y eso lo puede cambiar, vender y utilizar mientras que el activo de su trayente se sigue valorizando entonces al repagar ese préstamo uno recupera su activo. Un caso muy interesante es el de las remesas y sobre todo ahora con COVID donde todo lo que eran remesas por ejemplo entre Venezuela y el resto de Latinoamérica gente que quiere ayudar a sus familias allá o trabajadores de Argentina que quieren enviar dinero a sus familias en Perú bueno antes había antes era posible darle la plata a un amigo primo que cuando viajara a otro país se la llevara o bueno usar estos sistemas como Western Uno y demás pero la gran mayoría se realizaba físicamente entonces se observó y si lo vemos incluso en temas de remesas digitales un incremento del 400 500% según lo que vi el otro día en la cámara fintech de Argentina con lo cual bueno un caso que va ganando también mucho mercado todo lo que sea para pagos internacionales remesas comercio y también como rampa de acceso como decía antes a otros criptos bueno yendo un poco a a la parte digamos a la historia Tether es la primera criptomoneda nace en el 2014 y surge principalmente como un caso de uso interno para estas casas de bolsa que les mencionaba antes Gabriel no sé si me escuchas bien te vi un mensaje perdón si perfecto te estamos escuchando perfecto Sebastián como te va si queréis podemos empezar a me echar algunas preguntas relacionando esta figura nueva de la stablecoin con el tema impositivo por ejemplo nosotros de alguna manera hasta ahora las administraciones tributarias y los gobiernos en general estuvieron enfocadas en las criptomonedas como instrumento de reserva de valor entonces empezaron a se centraron en analizar y reglamentar la grababilidad en los impuestos patrimoniales o sea ya sea por la diferencia o por la compra venta ahora bien con todos estos usos nuevos usos o usos más generalizados que permite las criptomonedas estables hay como una otra tendencia digamos o sea se va generalizando por ahí el uso como moneda de cambio por ejemplo esto que desafío puede estar trayendo a la administración tributaria o sea donde debería poner el foco ahora perfecto bueno como bien decís esto inicia en justo en el 2014 me voy un poquito más atrás en el tiempo porque ahora hay más son más aceptados y las empresas relacionadas con activos criptográficos pueden abrir cuentas en los bancos pueden operar si se pueden crear sociedades anónimas y profesionalizarse por un momento donde había muchas dudas y donde se pensaba que el principal uso de las criptomonedas era actividades ilícitas entonces empezamos a ver mucha fricción entre los bancos los procesos de conozca supliente y todo este flujo ¿no? porque uno antes podía digamos que estaba operando bitcoin y quería bueno supongamos que hacía análisis técnico y que llegaba a un techo y bueno quería salir de esa posición para volver a entrar cuando baje estos exchanges no podían manejar efectivo porque en algún punto los reguladores le decían usted está haciendo captación del ahorro público y entonces eso tiene que ser una actividad licenciada o regulada entonces como un caso de uso se pensó bueno ¿por qué no hacemos una representación de ese dinero en forma de activo de token o de criptomoneda donde sea como un registro o un legajo interno ¿verdad? así fue como empezaron y de hecho Tether vamos a ver un poquito más adelante pero partió este concepto donde tomó todos los dólares digamos de los clientes o los pesos o las monedas que se denominen Tether hay principalmente en dólares se guarda en una cuenta bancaria se usa como colateral y contra eso se emiten criptomonedas entonces creo que el desafío lo que hay que mirar es bueno si lo consideramos ¿cómo las consideramos? ¿las consideramos como activos financieros? si consideramos las criptomonedas en general como activos financieros ese paso porque piensen que aquí no hay un no hay un traspaso de criptomonedas a dinero fiduciario claro donde uno puede decir bueno hubo una ganancia hubo una pérdida además acá hay un cambio como atómico entre un activo y otro sin pasar necesariamente por el dinero fiduciario entonces claro ¿cómo debemos considerar eso? bueno es un tema importantísimo para definir una regulación y y creo que también niveles hacia arriba de definir definir o tomar una posición sobre qué son al menos sobre cierto tiempo qué son estos activos pero tampoco dejan de tener vamos al caso de Tether eso es una criptomoneda porque opera en blockchain porque tiene todas esas lógicas digamos distribuidas pero por el otro lado no es descentralizado sino es como un servicio hay una empresa privada que mantiene todo ese dinero que ganará intereses por tener colocado ese dinero y al usuario le dan un activo digital como podrían darle a uno vidas jugando al Candy Crush entonces hay que definir qué es lo que son ese tipo de activos digitales porque ese es uno de los desafíos y si y dado el riesgo que tienen también porque nada garantiza que el precio se mantenga la estabilidad uno a uno hay muchos riesgos en cuanto de vuelta como decía Horacio esto es muy de frontera y muchos de estos proyectos son todavía están en sus primeras sus primeras etapas entonces hay también un desafío en cuanto al al riesgo de ese activo y bueno consideraciones por ahí un poco más teóricas ¿no? si salgo de una posición en Bitcoin a una stable ¿qué estoy realizando? bueno eso es un tema importantísimo que por ahí hay que definir si va a haber ahí algún algún evento digamos asociado a la contabilidad o si efectivamente se va a realizar solamente cuando se trabaje sobre salir digamos del cash out la parte negociaria y donde paso a moneda real entonces eso es para mí uno de los desafíos y por otro lado te complemento un poco con esta parte de internacional ¿no? con los pagos internacionales de remesas bueno ahí empieza a jugar mucho también y creo que al sector público un poco lo desafía a empezar a adaptarse a buscar estos temas a ver cómo se o cómo puede un contribuyente hacer sus pagos o si hay una operación de comercio exterior por ejemplo sí reconocer esta realidad y empezar a adaptar su proceso digamos de control y de gestión para permitir que digamos de una manera regulada y controlada pueda expandirse digamos o sea es algo que ya está entre nosotros que se está utilizando y que bueno debemos ajustarnos como para darle lugar totalmente va creciendo los volúmenes cada vez más en las últimas dos semanas también he visto un crecimiento exponencial de los volúmenes y algo que por ahí ya quedó un poco en desuso es este tema de los ilícitos si ven las transacciones quedan registradas por ahí me estoy yendo a otro debate pero es el de la trazabilidad y la privacidad no sé si leyeron ayer pero bueno el gobierno de Estados Unidos incautó criptomonedas digamos de narcotraficantes terroristas perdón bueno que buscaban un poco financiarse a través de criptomonedas bueno hicieron toda una una inteligencia porque está todo en la blockchain ¿verdad? entonces eso quiere decir que podemos hacer bueno con algunas herramientas digamos de software con la agencia artificial y Big Data empezar a reconstruir flujos y relaciones entonces vemos hay herramientas muy potentes en el sentido que pueden contribuir sustantivamente yo creo a la agencia artificial y ahí vamos a poder ser transparente ¿no? y mostrar el registro de las transacciones perfecto continuamos entonces bueno gracias por la intervención pero sé que muy muy atinado un poco retorno a bueno les comenté un poco de Tether porque surgió y a partir de ahí bueno una explosión hasta fines del año pasado había 69 76 perdón proyectos lanzados y esto es fuente llamada Blog Data es una una empresa que hace análisis y yo la encuentro muy muy atinada y muy seria y muy precisa con sus estudios y fíjese que había hasta el año pasado 135 más en desarrollo con lo cual este año ya vamos a estar cerca de las 120 más o menos activas ¿sí? bueno paso porque veo que estoy un poco atrasado con el tiempo pero quería ver el tema de la comentarles los distintos los criterios de la taxonomía fundamentalmente estas dos primeras vienen hablarnos del tipo de colateral que es lo que respalda la criptomoneda entonces por tipo y por monto serían los dos agregados ¿sí? los siguientes dos los voy poniendo un poco en orden de importancia el mecanismo de estabilización y cuarto el ratio de paridad y después hay dos cosas más técnicas pero el grado de centralización información de precios y quién es el emisor en cuanto al colateral nos interesa ver en cuanto al tipo si es dinero fiduciario como el caso que les comentamos recién de Ether puede haber también un commodity hay una criptomoneda por ejemplo que está respaldada por oro o contratos futuros de oro u oro físico en manos de alguna tercera parte estos primeros dos casos conllevan un riesgo de contraparte porque hay un custodio privado de estos activos entonces no son tan populares digamos en la en la economía cripto pero sin duda son muy utilizados y se ha visto sobre todo al principio cuando eran monedas nuevas que o se le atribuía en gran parte al Tether la subida la primera subida esta de 10.000 a casi 19.000 dólares del Bitcoin en 2017 en 2018 y esto no estaba siendo generado por una sobreimpresión de esta moneda entonces conlleva digamos un riesgo sistémico también este tipo de activos es importante por lo cual aparecieron colaterales criptoactivos y esto es muy interesante ahora que hay un Bitcoin podemos dejar ese Bitcoin de colateral contra eso un poco el caso del préstamo que contaba antes no de prestarse a una persona que sea un protocolo que contra una garantía emite criptomonedas bueno ese es el caso de DAI y es un caso súper interesante donde todos los conceptos económicos están tokenizados y llegados a la lógica del otro y otro caso podría ser con títulos por ejemplo acciones de compañía bonos soberanos bonos de empresas otro tipo de securities como se conoce en el mercado y algún híbrido entonces estos son los tipos de colaterales que se están utilizando y luego el monto si está sobrecolateralizado para evitar digamos que las fluctuaciones del subyacente impacten sobre la cripto o bueno están 100% o parcialmente o sin colateral en cuanto al mecanismo de estabilización en el comité sobre DAI hay un préstamo entonces ahí lo que se hace es un préstamo sobrecolateralizado entonces por cada digamos 100 dólares que uno deja como garantía le prestan 60 y pico luego están hay mecanismos de reserva hay una pongan que hay un software un software que opera que está programado como si fuera un banco central y tiene reservas y emite una criptomoneda estable y como comentaba un poquito antes aumenta la oferta o la disminuye en función de cómo está la demanda para equilibrar el precio y la paridad que pueden estar más o menos programables esta programática sería una combinación de distintos mecanismos de estabilización el primero de reserva llamó Bancor que ha ganado muchísima atracción y ha generado una ola de innovación muy grande entre las programáticas la más nueva es el proyecto de celo donde tuve el gusto de hacer un trabajo de asesoramiento bueno donde ahí intervienen es una son varios de estos mecanismos interrelacionados en cuanto a los ratios de paridad en general son uno a uno con el dólar y después es muy interesante el caso de índices esto lo estuvimos conversando también con Alejandro en la semana el tema de poder hacer una criptomoneda bueno todavía no están muy desarrolladas pero piense que se podría ajustar la paridad a cualquier tipo de índice no solamente el uno a uno con una moneda sino podríamos pensar el día de mañana en generar una uva una cripto uva o una uva digital una uva de negociación o la moneda que acá ajusta por inflación en el caso de Chile que el Banco Central está trabajando activamente en este tema de las monedas digitales probablemente también empiecen a explorar el tema de la unidad de fomento de la web pero bueno eso podemos conversar un poquito más adelante también si hay alguna pregunta otro factor importante es este de la descentralización y vamos al tema de la de quién es el custodio entonces en blockchain hay dos grandes mundos que siempre se pelean pero están las blockchains privadas o DLT DLT viene de Distributed Ledger Technology o tecnología del libro distribuido sería una blockchain privada entre un consorcio donde lo que se busca es generar transparencia y compartir bases de datos de forma colaborativa pensemos en un supermercado con sus proveedores y algunos clientes podrían tener una base de datos donde todos van aportando y donde todos consultan y donde tienen conciliaciones en tiempo real luego está permisionada que sería una blockchain pública como ser bitcoin pero a bitcoin yo no tengo que pedir acceso para participar una permisionada me tendría que dar acceso a alguien entonces tiene esos dos componentes figura trabaja sobre una infraestructura pública la infraestructura es la blockchain aparte de la minería y la que va registrando las transacciones pero para ingresar necesito o ser cliente de algún proveedor de servicios o bueno algún tipo de membresía para participar luego están las públicas tradicionales que conocemos y hay algún híbrido por ejemplo en el banco interamericano de desarrollo tuve el gusto de trabajar con el equipo de la chain que es latinoamericana caribe chain tiene este concepto híbrido entonces se busca crear un bien público regional donde a través de distintos mecanismos se puede acceder a servicios con permiso o sin permiso lo pueden ocupar los gobiernos o lo puede ocupar cualquier persona que tiene esos distintos sabores bueno si si me permitís por ahí alguna otra pregunta viendo un poco los comentarios y las consultas que ya nos está haciendo el público me recuerdo un tema que me parece interesante que por ahí comentes algo que estuvimos charlando que es relacionado con el uso extensivo y cada vez más creciente que están teniendo este tipo de activos digitales vos nos podés comentar algo acerca de por ejemplo en la cancelación de operaciones económicas internacionales por ejemplo en Brasil en México como cuál es el grado de inserción que ya tiene moneda por ejemplo sí es sustantivo en aquellas jurisdicciones amigables digamos con las criptomonedas se ha visto un crecimiento importante importantísimo estuve consultando haciendo un update actualización en estos días y bueno básicamente me nombraron muchísimos países el caso particular de Brasil es muy icónico yo creo por la relevancia que tiene para nosotros y creo que es un caso súper cercano un poco lo comentaba a la otra vuelta el aproximadamente el 20% de las operaciones de importaciones de Brasil de origen chino se están realizando esos pagos de cancelación se están haciendo con la criptomoneda Tether porque Tether bueno es porque la más tiene mayor circulante digamos y ampliamente aceptada pero prácticamente todos los países en algún grado están utilizando para transacciones de comercio exterior porque es instantáneo ¿verdad? es a los 5 10 minutos 20 minutos el vendedor recibe su pago claro básicamente en este caso de uso específico lo que hay es una facilidad digamos y una reducción de costos también de costos y de tiempo digamos de cancelación y de confirmación de los pagos y de las transacciones por eso también sustantivamente claro que sí e incluso permite pensar en nuevas lógicas de automatización ¿no? por ejemplo vemos la carta la carta comercial la carta de crédito para importaciones ¿no? uno siempre o cuando hablábamos de comercio digital ¿no? en las primeras épocas digo de mercado libre entrego el producto o espero que me paguen ¿no? esto ahora permitiría programarlo es decir cuando se cumplan el parámetro A el parámetro A puede ser que la mercadería sea recibida en la aduana que se libere el pago en forma automática si los dos nos ponemos de acuerdo en esa transacción nos podemos dejar ese monto alocado un contacto inteligente digamos exactamente un contacto inteligente y que eso genere automáticamente automáticamente la transacción con lo cual ahí se va a ver muchísima innovación en este sentido en todo el tema de seguros también en el comercio y en la trazabilidad porque también podemos empezar a generar información y vincularla a las operaciones de comercio internacional un poco parte de lo que el trabajo que habíamos empezado a hacer en el BID era bueno justamente cómo se podía utilizar la tecnología en general la energía blockchain para generar mayor trazabilidad entre los flujos comerciales entre lo físico y lo documental ¿verdad? entonces y aquí la criptomoneda hacer software nos permite relacionar todos estos puntos perfecto lo vamos a invitar a Alejandro Agüet que también te quería sumarse a la charla que también te quería hacer una consulta Alejandro Sebastián ¿cómo te va? bueno antes que nada y viendo un poco las preguntas de la gente que está atendiendo tu conferencia que está muy interesante anda rondando por ahí la idea de definir estos activos digamos para los que somos contadores digamos es inevitable tratar de llevarlo a decir bueno ¿cómo lo vamos a considerar? y en el centro nos permitimos digamos discutir bastante este tema viendo la temática de la charla y bueno vos mencionaste en algún punto que tenían respaldo en activos subyacentes ¿sí? sí nosotros quizás la primera tentación que tenemos como contadores es de compararlo con la terminología bursátil a la cual estamos acostumbrados generalmente los activos que tienen respaldo activos subyacentes para nosotros son instrumentos grabados y generalmente son las opciones bursátiles lo estuvimos discutiendo bastante en el centro y la verdad que lo vemos lejos de eso lo vemos quizás más cerca de un activo de intercambio que tiene un respaldo digamos de tipo uno a uno de correlación directa como para que no se trate de un de un activo abstracto ¿es así? ¿está correcto? digamos ¿está más cercano a eso? porque como comparándolo con las opciones no tendría la característica del apalancamiento digamos de tener un efecto de ganancia o pérdida extraordinaria cuando uno entra y sale ¿es así? así es exactamente yo creo que bueno en el caso de opciones es bien amplio ¿no? porque uno puede lanzar opciones sobre una posición propia o bien tomar una posición contra garantía en este caso no hay una opción de apalancamiento lo que sí nos puede figurar es esta idea de préstamo ¿no? ok y siguiendo con el análisis digamos vos mencionaste el caso por ejemplo de la uva en Argentina también quizás un poco más popularizado la unidad de fomento en Chile son más que nada unidades de medida que tienden a hacer más estándar un valor x quizás en Chile o en Uruguay está más extendido inclusive las propiedades se publican en esas unidades digamos para dar cierta estabilidad estas monedas digitales sí o sí tienen que seguir la correlación de la moneda fiduciaria de determinado país o pueden programarse de forma tal de tener un valor más estable o sea que sea que esté la moneda fiduciaria y que esta moneda soberana tenga una cierta estandarización un valor más regular en el tiempo como para otorgar una unidad de medida más estable sobre todo en países donde suele haber alguna tasa de inflación un poco por encima de lo deseable digamos ¿se puede hacer eso? Bien muy buena la pregunta sí la respuesta corta y simple es que sí porque esto es programable ¿no? entonces hoy está viendo un caso donde por ahí hay un activo digamos hay oro como subyacente y lo que se emite el ratio de paridad no está relacionado necesariamente con el activo subyacente es una criptomoneda que va con el dólar y de garantía tiene otro activo importante esa distinción es importante para saber a ver si vamos si vamos hablando un poquito de si tiene un respaldo o no de ese tipo y si sigue la modernidad fiduciaria u otro activo subyacente un poco más estable es importante para saber si es un activo que se protege solo por la inflación si es monetario o no monetario para saber cómo lo consideramos este y ese ratio la paridad está definida en el protocolo ¿sí? entonces de ahí es bien específico bien concreto eso se puede está en la definición misma del activo hay un par de preguntas más pero no sé si querés Sebastián empezar a contarnos un poquito cuál es el uso de práctica digamos como moneda soberana ¿te parece? vale tenía unos ejemplos creo que estoy medio tarde bueno ya conversamos quería dejar solamente esta parte de Google análisis que hice sobre DAI acá pueden ver que hay parecería mucha volatilidad pero acá el valor es 1.05 y esto es 0.95 este es un análisis de 830 días donde si vemos que no son planchaditos ¿no? en 1 en color rojo están los días que está bajo la par y en verde sobre ¿sí? entonces un poco para mostrar que bueno no se llega a apreciar bien pero hay una línea promedio que siempre está en torno a 1 entonces un poquito para demostrar en el análisis como estos protocolos que decimos de estabilización bueno ante reacciones de mercado fíjense como cuando llegan los picos inmediatamente se vuelven a la paridad a ver si se pasan un poquito de rosca pero en general buscan mantener y han mantenido este equilibrio a pesar de en el largo plazo y bueno por ejemplo contraintuitivamente les recordaba que el DAI está respaldado por un activo llamado Tether y el mercado cayó 50% hace unos pocos meses contraintuitivamente no pensaría que esta criptomoneda estable debería haberse depreciado y sin embargo bueno por un tema en particular que sucedió digamos pero se apreció con lo cual ha sobrevivido y bueno principalmente quería comentarles eso al respecto es la número 50 de capitalización y es un caso muy interesante porque no está respaldado digamos no depende de vuelta con el caso de Bitcoin de ninguna contraparte central esto está totalmente en la blockchain entonces va a ser un caso paradigmático ha tenido mucho éxito en Argentina porque hay muchos desarrolladores locales han hecho un buen trabajo digamos de la comunicación de marketing de las relaciones públicas sin embargo su participación en el mundo es todavía muy pequeña bueno en esta parte quería mostrarles un poco la campana pero bueno la mayoría de las cotizaciones oscilan entre los 0.99 y el 1.01 así que un poco para validar esta idea de estabilidad y bueno sobrecelo por ahí paso si les parece hace no tanto tiempo es un mecanismo de banco central es una nueva moneda que se lanzó en el 2020 si les interesa pueden mirar en celo.org viene a funcionar un poco como el tether pero en esta forma descentralizado en vez de haber una empresa que custodia estos fondos los custodia el protocolo de celo mediante una reserva llamada reserva pero es como un banco central donde hay distintos tipos de efectos bueno paso a las les parece paso a las monedas de soberanas que veo que estamos un poquito tarde de tiempo así como vimos una taxonomía no perfecto arrancamos con las soberanas así como les contaba un poco el marco de referencia que vimos recién de las stablecoins aquí el banco internacional de pagos desarrolló esta taxonomía la flor de dinero donde busca describir cuáles son los tipos de dinero del banco central cuáles son los dineros que existen y que son básicamente los de la esfera verde emitidos por el banco central y donde busca categorizar que entonces dónde estarían jugando las o qué tipo de monedas digitales soberanas se podrían emitir es una taxonomía muy inicial bastante por la superficie debo reconocer pero bueno es lo principal que piensen que mucho de esto todavía está en estudio así que es una primera aproximación los bancos centrales están concentrando en esta se las leo por si no se llega a ver monedas digitales tipo criptográficas mayoristas serían cuentas en el banco central de propósito general acá en este caso sería que las personas particulares tuvieran una cuenta en el banco central donde recibir una caja de ahorro digamos en el banco central en este caso sería mayorista sería una moneda interbancaria sobre todo se ha estudiado en el caso de canadá y los países nórdicos han estudiado este tema como de uso sistémico para agilizar todo lo que es la transacción y la operatoria de las mesas de dinero y aquí que es donde se está centrando el disculpas el proyecto de china que es una moneda digital sobrana de propósito general que se dice o retail que sería para el acceso al público obviamente todavía no está en esa etapa y pueden considerarse como etapas que se vuelven cumpliendo ir desde uso del sistema bancario hacia lo que es transacciones o pagos internacionales luego llegar al uso doméstico el caso internacional o de pago en comercio obviamente va a requerir mucha más colaboración entre los bancos centrales para aceptarse mutuamente sus nuevos activos pero piensen que interesante es yo pienso mucho en el caso del swap que tenemos aquí en el banco central con china entonces una vez que el banco central argentina activa ese swap bueno se acreditan en la cuenta del banco central de argentina los equivalentes eso hay que convertirlos bueno hay todo un proceso para que efectivamente podamos traerlos como reserva banco central pero si esto se digitaliza sería instantáneo verdad entonces hasta ese nivel de interacción y trabajo entre países es lo que vamos a empezar a ver muy próximamente entre los distintos grupos de trabajo Sebastián en el caso de este tipo de monedas tengo entendido y ratificame a ver si es lo correcto que se pueden emitir como para que su uso sea anónimo o para que su uso sea trazable ¿es así? si es parte de la discusión y el debate en torno a la trazabilidad o a la privacidad está al orden del día y eso por ahí en China tienen otras otras preocupaciones que en Estados Unidos Latinoamérica Europa no pero ponele discúlpame que te interrumpa pero ponele yendo para el caso de uso práctico acá en Argentina digamos se me ocurre que quizás se puede emitir una moneda de este tipo de uso anónimo para transacciones chicas pequeñas para el menudeo ¿sí? para la compra digamos de todos los días y una moneda trazable que puede llegar a servir digamos como una herramienta potente digamos anti evasión y anti lavado de dinero para transacciones más importantes donde puede haber inmuebles puede haber operaciones bursátiles inversiones o bienes muebles registrables nosotros en Argentina tenemos digamos normativa anti evasión basta y prevención de lavado de dinero y digamos esto es de uso práctico digamos como para poder insertar en ese hasta ese nivel o solo lo imaginamos esto como para uso entre bancos y la segunda pregunta que te quería hacer es este tipo de activos siendo digital digamos que tiene otro tipo de inteligencia distinta que es imposible en las transacciones en papel o bancarias se puede digamos incorporar de forma tal como para que automáticamente haga una un seccionamiento de valor y se lo derive al fisco en la práctica digamos que quiero decir con el ejemplo en una transacción X una compra-venta de inmueble una compra-venta de bienes registrables o lo que sea se puede programar para que en la misma transacción seccione una porción de valor y se lo transfiera a la administración tributaria el uso de práctica puede ser una retención o una percepción por ejemplo y que automáticamente quede liquidad de su operación así ¿es posible? ¿la tecnología lo permite? Sí es un tema es un tema de definiciones que se llama de diseño en la literatura se está discutiendo este tema justamente principalmente en torno a la primera pregunta va más en torno a la privacidad y al anonimato digamos si queremos traducir el mundo digamos de efectivo físico a digital bueno el efectivo tiene ese componente de anonimato ¿no? lo pago lo pago el que os quiero y no tiene que saber quién soy ni digamos no se les cambia más información pero bueno lo que se está discutiendo es un poco este tema es hasta que hasta que porque además hay información útil también para el Estado ¿no? cuando si hablamos de temas de subsidios o de inclusión financiera empezar a tener todo ese big data de cómo se está transaccionando y eso retroalimenta la información para generar mejores políticas públicas es interesante entonces yo diría como una aproximación a la respuesta es un debate de que hay que empezar proponer tenerlo en cuenta pero proponerse hacer una diseñarlo de forma tal que si queremos cambiar no tengamos que tirar toda la basura y empezar de cuenta quiero decir con esto que podemos empezar con que sea 100% trazable o 100% anónima y de ahí ir agregando el sueño de toda administración tributaria es que sea todo trazable lo que pasa que en la práctica todo trazable posiblemente te bloquee la economía digamos yo me imagino más un mundo combinado digamos con anónima para operaciones pequeñas y trazable para operaciones que el estado tiene que tener registro por eso la pregunta era si era posible esa tecnología para ese uso y vos diste un ejemplo muy interesante que es por ejemplo el direccionamiento de subsidios o gastos del estado en el caso de la moneda trazable se puede programar para que un pago que haga el estado digamos por esta vía no solo haga una retención impositiva como te decía sino que pueda tener un uso específico es decir por ejemplo en el caso de un subsidio que el estado haga un pago digamos y esa moneda se pueda utilizar solo para compra de ciertos bienes o consumo de ciertos servicios como para tener este asegurado digamos la cuestión de la transparencia que siempre es un tema que está incorporado acá en el centro como de interés totalmente a los dos temas es posible la tecnología lo permite si la tecnología lo permite de vuelta el tema de diseño y en qué etapa incorporarlo si en el diseño mismo porque se puede agregar volvimos al tema que hablamos con Gaby de los contratos inteligentes se puede agregar este componente en el protocolo mismo diseño en el software elemental de la digamos de la moneda como decís cada vez que se pague por ejemplo que esa monedita imaginemos que se divide y una parte va para las arcas públicas y el resto va para la empresa e incluso pues más allá podría ir hasta el pago al proveedor digamos al proveedor del supermercado y ahí te dejo seguir estamos soñando que no se hace un pago y la programabilidad lo que va a la ventaria cobra es decir que puede ser eso bueno perfecto es un tema de cómo se diseña y el desafío Alejandro creo que ahí está en unir a los dos mundos el mundo de la tecnología y los desarrolladores y generar esas capacidades desde el estado para entender efectivamente cómo se podría diseñar ahora estamos hablando en términos conceptuales ahora si nos metemos a programar con el código bueno hay que ver cómo cómo se traduce eso a línea de código pero conceptualmente eso sí es lo que está son los beneficios esperados te dejo seguir Sebastián así después vamos a algunas preguntas de la audiencia que hay muchas dale pero bueno voy avanzando porque ya estamos casi sobre la hora y no quiero estender demasiado bueno y de hecho sí posibles usos que están viendo los gobiernos son ayudar a reducir la evasión la corrupción y las actividades ilícitas como 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 conversamos hace un rato de la redada digamos de ayer en Estados Unidos donde donde incautaron muchísimos bienes de terroristas dado que pudieron hacerte una trazabilidad y una inteligencia y seguramente lo vienen haciendo hace mucho tiempo como para entender muy bien la red de financiamiento ¿no? con lo cual yo creo que introduciría muchísimas muchísimas ventajas en cuanto a la transparencia y eliminar costos de todo tipo y simplificar ¿no? simplificar todo este tema digamos de conciliaciones de vuelta para generar una eficiencia sustantiva y esto bueno por ahí es un poco impresionante todos los países que están pintados son no proyectos que están lanzados pero por ahora lanzado está China ya en piloteo España salió hace poquito también hicieron un token digital una moneda conmemorativa en vez de hacerla la cunearla la emitieron en forma digital y Suecia está muy avanzado con la y Corona allá el problema es distinto ya digamos en Suecia el tema es que cada vez se utiliza menos el dinero físico entonces bueno como parte de la estrategia de inclusión financiera ya hay establecimientos que no aceptan efectivo entonces bueno como complemento al sistema un poco como decía Alejandro como complemento se está estudiando lanzar la Corona y China bueno efectivamente empezó como se lanzó a nivel intervacario hace unas tres semanas se sumó a Didi que es como un Uber en China también con Alipay que es el el gigante de Alibaba de Pagos de China que incluso es utilizado fuera de China entonces es como si acá Mercado Libre o Mercado Pago o DIMO creo que es que está saliendo de la parte de los bancos pudieran aceptar también monedas digitales soberanas con eso hacer pagos por ejemplo por turismo entonces que bueno un poco la discusión que están teniendo a nivel de empresas el otro día escuchaba la gente digamos el invitado decía si viene un turista chino a París y entra a comprar una Louis Vuitton y me va a pagar con la toga de aceptar o no entonces como bueno es un desafío hasta para las corporaciones obviamente como van a acceder y como se van a adaptar esta nueva realidad así que les diría que los países más avanzados sin duda avanzados en términos de lanzamiento China China lleva años luz al resto del mundo y luego estos dos casos de Lituania que es un poco más anecdótico de Suecia que si tiene asidero digamos en un tema de política de inclusión y Estados Unidos que sabíamos que venía trabajando en este tema ayer ayer a la tarde salió una nota publicada en Bloomberg y un montón de medios donde la Reserva Federal efectivamente comenta que está trabajando en este tema y llama un poco a la colaboración y donde anuncia que va a publicar y todos los proyectos de vuelta hasta ahora es todo mucho de investigación en los temas y se hacen las mismas preguntas que nos estamos teniendo acá y conversamos con Alejandro están haciendo ese tipo digamos de preguntas y creando capacidad ¿no? los desarrolladores toda la regulación monetaria y acá es donde por ahí para cerrar voy a hacer me adelanto acá una de las conclusiones pero creo que hay para la administración tributaria una gran oportunidad sobre todo en Latinoamérica pero en el mundo buscando un poco más de bibliografía y teoría para compartirles en esta charla la verdad que no no encontré y ni nadie con los que hablé me pudo recomendar alguna discusión a nivel de autoridades o papers en la pata de la política fiscal en torno a las monedas digitales sobranas con lo cual creo que hay una enorme oportunidad para el SEAT de crear un grupo de trabajo o de digamos seguir con esta con esta conversación y generar a lo mejor algún algún contenido algún paper algún trabajo sobre esta materia donde a ver si planteen los debates y bueno solamente eso ya sería una gran contribución plantear los debates y luego generar también una discusión rica entre otros países porque veo que entre bancos centrales del mundo están colaborando mucho en este tema del lado fiscal como que ha quedado relegado y bueno ahí veo una oportunidad para la profesión y para todos los que estamos en este mundo de contribuir con nuestra mirada y bueno hacer un poco camino al andar que es lo que estamos haciendo con el sistema cripto y este bitcoin sin monedas digitales así que bueno yo les dejo muchas gracias ahí que ya puse mi linkedin si alguien quiere contactarse o agregarme o ahí tengo algunas publicaciones también perdón que miro ahí que tengo la segunda pantalla en mi correo personal bueno vuelvo Gaby te devuelvo el control bueno muchas gracias por el tiempo no al contrario al contrario Sebastián muchísimas gracias a vos te venía escuchando atentamente tengo entendido que Francia también ha avanzado en este sentido ha convocado a bancos privados como para lanzar una moneda oficial esto es así también sí también en Francia están hablando de ese tema también del lado de emisiones de deuda y en general diría que esto no es un esfuerzo de un solo país sino que muchos se hacen colaboración son equipos interdisciplinarios en los bancos pero además en trabajo con otros países con lo cual sí hay un sinnúmero de iniciativas en los distintos países como vimos en la foto del Banco Central Europeo bueno todos concentrándose en algún aspecto en algún aspecto del diseño en el caso de Francia también tenía que ver un poco más con la emisión de bonos y te hago la última pregunta yo así pasamos a las del público en esta convocatoria que hacen a los bancos privados es un avance hacia la globalización porque decíamos que si por ejemplo Argentina es una moneda Francia hace otra y otro país tiene otra después en las operaciones internacionales esto cómo se conjuga el hecho de que estén convocando a bancos puede ser un avance hacia esta internalización hacia la globalización sin lugar a dudas sin lugar a dudas incluso puede que tengamos en Argentina conocemos pero hay otros países que no tienen múltiples tipos de cambio se puede ser que haya yo siempre hago esta comparación Colombia el mercado informal la cotización del dólar el mercado informal está por debajo del oficial porque bueno tiene menos accesibilidad menos uso entonces ahí podría haber un doble tipo de cambio en el caso de Argentina tenemos restricción de capitales por lo cual es otra lógica pero se podría dado que una moneda soberana digital con la trazabilidad y suponiendo estos supuestos que estamos agregando que van a venir como dados podría ser un bien superior a una transferencia bancaria o una referencia por Swift en el caso de pagos internacionales o mismo a nivel doméstico entonces podría haber una apreciación un riesgo digamos que hay que evaluar es si no creamos creamos más exclusión o mayor devaluación de una respecto de la otra y esto va a jugar también en los mercados internacionales el famoso FX el tipo de cambio bilateral con lo cual genera una mayor internacionalización y globalización en cuanto que hay que es una conversación entre distintas partes nada nada le sirve a uno hacer la innovación si no va a ser si no va a ser adoptada en el exterior exacto por eso te hacía la pregunta una cosa es una stablecoin que lo emiten los privados para llamarlo de alguna manera y otra cosa son las monedas oficiales esta CBDC que bueno para la globalización va a ser todo un gran desafío por eso te preguntaba por esto Gabriel tenemos alguna pregunta como para hacerle al entrevistado del público si como no muchas vamos a hacerle alguna serie de preguntas antes de que Sebastián nos cuente los resultados de la encuesta muy interesante que hizo como para ver un poco el grado de insensión del mundo cripto en nuestra audiencia acá tenemos una pregunta de Martina Maturo que está consultando a Sebastián si la emisión local de una CBDC implica si o si la pérdida de una herramienta de política monetaria como en la emisión por parte del Estado que la emite muy buena pregunta el nombre que me dijiste Martín Martín creo que que le da al contrario le da más mayor una mayor habilidad nuevas características digamos al dinero le da más maleabilidad en cuanto a la a la emisión no solamente a la emisión sino a la digamos a todo el seguimiento y a la implementación de la política monetaria te voy a dar un ejemplo que se está discutiendo en países digamos que tienen hoy problemas de tasa negativa ¿verdad? por ahí es un poco ajeno a nosotros pero para darte un ejemplo de digamos cómo se está pensando el poder adicional que le genera a los gobiernos y a los gobiernos centrantes bueno cuando hay tasa negativa lo que quiere generar el banco central es que se acelere digamos la velocidad de esa ecuación que se gaste más rápido que no se aborre tanto sino busca generar que aumente la de transacciones de la economía pero cuando el público se queda con el efectivo bajo el colchón en la caja fuerte digamos no como un depósito a la vista donde la tasa de interés no juega de efecto tasa se pierde digamos y ahí no tiene forma de llegar en cambio si fuera el monedo digamos si fueran monedas digitales manejadas centralmente desde una blockchain o un registro del banco central que sabe exactamente dónde están ¿no? pensá que hoy hay mucha trazabilidad entre las transferencias bancarias y demás se puede conocer mucho lo que va a hacer la la digitalización de la moneda soberana es saber cada peso dónde está cada peso como sea y aplicarle por ejemplo en el caso de Estados Unidos de tasas negativas una oxidación a la moneda entonces mientras más tiempo la mantienes en tu billetera digital va perdiendo valor así que yo creo que en ese sentido le da mucho más poder a los bancos centrales en cuanto a su política monetaria y además no olvidemos que es un complemento si no es que va a venir a reemplazar por ahí reemplaza las monedas ¿no? pero opinión mía pero viene a complementar de vuelta no piense en esto como que vas competitivo sino como complementarios perfecto relacionado con el uso que decías para las stable coins principalmente para el pago de operaciones internacionales acá Susana Cuartucci te consulta si el sistema SWIFT que utilizan los bancos para remesas y distintas operaciones internacionales ha adoptado a la tecnología blockchain de alguna manera si está utilizando si ha ya ha aceptado este cambio tecnológico Sí hay un SWIFT tiene una iniciativa de blockchain es una organización privada donde los clientes son principalmente los bancos pero hay un proyecto no conozco un mayor detalle pero la idea de fondo por las comprasiones que tuve al respecto es vuelta a generar mayor mayor agilidad y reducir los tiempos aplicar esta lógica de contratos inteligentes lo que sucede hoy llega una transferencia la transferencia llega por SWIFT llega a un banco llega a una impresora esa impresora generalmente está en una cápsula plástico o de acrílico porque lo que se imprime ahí es dinero yo trabajé en una época en HBC y siempre cuentan la historia es famosa en el banco el empleado que iba y tiraba imprimía SWIFT en su computadora y los tiraba ahí entonces ha pasado a ser una parte fundamental de las estrategias de las de las de la infraestructura bancaria y sin duda se vio amenazado por la agilidad y la velocidad dicen ustedes que llega un SWIFT y eso hay que hacer un proceso manual después de cargarlo en el banco en el back office muchas veces uno como cliente o como receptor no se entera que recibió la transferencia sino que tiene que ir a consultar con su ejecutivo no hay notificaciones automáticas bueno todo este la blockchain agarró el sistema SWIFT en un momento donde o innova o lo cambia se puso a crear un consorcio que es como se organizan estas discusiones en términos de contrapartes es una discusión a nivel mundial los que tienen las bancas de inversiones en un consorcio con SWIFT y algunas bolsas también entiendo que estaba invitado caja de valores creo en su momento en Argentina no sé si efectivamente participan de la conversación pero puedo averiguar si ahí tiene mi mail si me quiere dejar un mensaje por el interés en particular lo puedo ayudar con la consulta un poco más en detalle perfecto perfecto pero en definitiva si sistemas tan tradicionales de tantos años de uso ya están digamos con proyectos decididos para adaptar esta tecnología es porque realmente la inserción es digamos no tiene vuelta atrás digamos si Gaby Banco Santander por ejemplo tiene un convenio hay una criptomoneda se llama bueno hay una discusión sobre si es o no una criptomoneda digamos los que están más del lado de la criptomoneda dicen que no y los que bueno hay una discusión hay un debate porque es una blockchain privada ¿sí? donde tampoco tiene tanta volatilidad se llama Ripple que es una compañía en Estados Unidos y bueno Banco Santander está utilizando justamente la infraestructura de esta porque piensen que son activos y también son plataformas en el sentido que es un canal de pago Bitcoin mismo es un activo y es la red ¿sí? tiene una doble función bueno para mejorar todo este tema de los tiempos que se demora la mensajería Swift Banco Santander ya ha adoptado este tema de Ripple esa red para algunas propenencias la están piloteando y bueno digamos como decís Gaby esto está ya ya es parte de la realidad digamos ¿no? eso es un poco también parte del mensaje y lo que quiero mostrar con el mapa y que no estamos hablando de las criptomonedas como algo lejano sino que llegaron para quedarse y se están integrando a las criptomonedas ¿qué hago vinculado con esto? Sebastián una consulta te hago recién estábamos hablando del uso por parte del Banco Santander de esta criptomoneda para los suites en el caso de la CDBC justamente al ser un activo digital y por ende intangible una de las funciones que tienen las administraciones tributarias digamos delegadas de las normativas nacionales y eso sucede en todos los países es el control del flujo de divisas cualquiera que ha viajado al exterior o que ha venido del exterior sabe que no puede salir con más de determinada cantidad de dinero o cuando ingresa tiene que hacer una declaración jurada en este caso con la CDBC la transfrontera digamos el traspasar la frontera digamos con moneda prácticamente digamos ese control lo tiene anulado digamos lo puede sortear fácilmente como en otros países que están más avanzados con esto tienen control o que prevé la tecnología para poder controlar que esos capitales no fluyan de manera indefinida porque con las criptomonedas privadas o las criptomonedas de uso descentralizado como bitcoin y demás nosotros ya sabemos lo hemos charlado muchas veces en el centro que pueden transferirse entre billeteras digitales de cualquier parte del mundo de manera automática y demás ahora cuando es dinero emitido por un banco central ahí juega la normativa digamos de tipo cambiario el tema de las reservas y demás está la norma penal cambiaria y demás está resuelto digamos por la tecnología ese tema hay formas de circunscribir el uso de la moneda a una frontera geográfica o digamos está está el tema abierto después también eso tiene incidencia en si esos fondos están en Argentina o en el exterior a los efectos de las declaraciones impositivas es la misma pregunta que lo ato un poco para todos como decís hay un tema central que tiene que ver con la jurisdicción no es un tema que está resuelto me inclino Alejandro a pensar que va a ser parte de la regulación y creo que se va a poder implementar de vuelta según cómo se regule en cuanto al uso no en cuanto al activo en sí mismo porque de vuelta es un activo digital y como decís está está en el teléfono y está por más que me vaya con el teléfono hay una implicancia hay una discusión que como decís la tuvieron con con las criptomonedas pero yo creo que va más una restricción en cuanto al en cuanto al uso en la aplicación en la interfaz en la experiencia del usuario en el tipo de billetera más que en en el código mismo en la esencia del activo un caso de un recorrido muy puntual por ejemplo en bienes personales hoy la legislación establece alícuota diferencial importante para la tenencia en el exterior digamos está grabado con una tasa mucho más alta que la tenencia en el país yo como ciudadano argentino puedo llegar a invertir eventualmente si Suecia digamos avanza con la e-corona que vos un caso de lo que vos diste si tengo ganas de invertir en coronas suecas lo puedo hacer en coronas digitales ahora uno entiende en principio que la corona sueca la tengo en el exterior pero tranquilamente este activo digital en el momento digamos lo transfiero a ver vamos a hacer un caso en lenguaje coloquial una barbaridad digamos el 30 de diciembre lo transfiero a mi billetera acá en mi teléfono celular que está en Argentina con un número de IP e IMEI de Argentina y el 2 de enero lo vuelvo a transferir al exterior entonces pago capaz una tasa del 0.50 en lugar de pagar una tasa del 2.25 y la pregunta es si la tecnología puede limitar eso porque si no las administraciones tributarias digamos van a tener un problema y quizás los países que manejan también su cuestión de reserva digamos de política monetaria también no creo que está permitido limitar ese tipo de cosas la tecnología realmente lo permite o está abierto eso bueno eso vuelve a la regulación y lo que en el mundo cripto se llama la gobernanza que es al final cómo decidimos sobre este activo en el caso de monedas tradicionales tan descentralizadas con lo cual los participantes de alguna forma tienen que votar y tomar decisiones en el caso de las monedas soberanas la gobernanza está centrada en el banco central y no olvidemos Ale que esto es una blockchain queda todo registrado entonces en el momento que yo declaro levanto la mano y digo esta billetera esta dirección es mía bueno queda la trazabilidad para siempre en teoría desde el lado de la administración tributaria creo que se puede hacer toda esa inteligencia al final conectarse de alguna forma el desafío es cómo desarrollan capacidades para integrarse a esta infraestructura y se empiezan a alimentar de estos datos y al final poder hacer recomendaciones de este tipo pero creo que tiene que ver más en el caso de las monedas soberanas va a tener mucha ingerencia el banco central en esta cuestión porque se puede ver y es trazable y el estado mismo puede monitorear todo lo cual ahí no veo como como un riesgo no sé si se deja tranquilo la respuesta pero me parece que por ahí viene para no escaparme decirte es un tema de diseño solamente creo que bueno se va bien hay que ver no hay que tener en cuenta gracias Gabi vamos con otra pregunta del público yo estoy ansioso con conocer el resultado de la encuesta así que no se vaya bien al resultado de la encuesta dos preguntas más más que nada para cerrar conceptos si bien vos ya lo mencionaste al tema me parece interesante para reforzar esa idea contestarle por ejemplo alfredo cuál sería cuál sería la ventaja de una stable coin si en realidad uno puede acceder al valor que está representado por esa moneda directamente por ejemplo la que está respaldada por oro uno puede acceder al oro entonces cuál es la ventaja de una stable coin en lugar del activo físico o financiario que lo respalda bien hago una diferenciación un poco el punto lo expresó Alejandro podemos tener una stable coin que está respaldada por oro vamos a decir hay 10 millones de dólares en oro contra eso se emite una stable coin de uno a uno con el menor dólar entonces el activo en este caso lo que hace es garantizar o lateralizar la emisión para que no para que tenga un respaldo piense podría ser otra que siga el precio de oro entonces en la medida que hay un stock inicial de oro eso se tokeniza y son como cuarta parte de un fideicomiso por simplificarlo lo que permite bueno te genera un poco más digamos te genera riesgo de contraparte en el sentido que no tenés la custodia del activo subyacente con lo cual hay que ver esta es la parte más riesgosa donde uno pierde tenía una contra y los pros sería bueno que no te lo pueden robar que fácilmente comprable y vendible no hay que llevarlo de un lado para el otro digamos que permite todas las todas las ventajas de la digitalización se puede se puede dividir en infinitas partes exactamente se lo puede dejar como regalo a tus nietos en fin creo que esta característica de divisibilidad es importantísima ¿no? exacto sobre todo con el caso del oro que nos plantea y finalmente relacionado con los beneficios ahora ya de las monedas soberanas de los bancos centrales para las administraciones tributarias acá Oscar nos pregunta si o te pregunta si que en el cuadro vos decías que uno de los beneficios era reducir la evasión fiscal y él te consulta si podría explicarlo digamos en mayor profundidad como cómo se le daría ese beneficio bien se me ocurre lo siguiente que digamos los gobiernos van a tener completo control pensemos ahora que vamos al caso China que es más concreto el banco central va a saber exactamente dónde está cada peso cada peso dónde está de dónde se movió hasta que se lo permita el diseño de su moneda con lo cual si hay que hacer un requerimiento o yo tengo que hablar con mi contador por ejemplo para hacer la declaración del año ahora puede tener esa trazabilidad perfectamente no es que tengo que salir a buscar resúmenes y hacer toda una reconstruir hacia atrás una historia sino que está toda la información yo me la puedo descargar como usuario la podré descargar como usuario de la criptomoneda lo mismo y es espejado con el estado con el gobierno que ahora no va a depender de hacerle un requerimiento el banco central al banco Santander sobre un individuo en particular sino que ahora el estado va a saber todo ese flujo todas esas transacciones por dónde han pasado quién es la si se ha usado para comprar para invertir etcétera le da omnipresencia una visibilidad completa entonces por eso creo que ayuda muchísimo a reducir la evasión por un lado la corrupción por otro también que hay es evidente al público entonces cuando no es automático pero cuando se pongan a investigar alguien se ponga a investigar sobre algún ilícito y demás va a estar todo conectado vamos a saber o reconstruir la historia perfectamente hacia atrás con un software sin tener que recurrir a tercera parte entonces dejame hacerte un pequeño perfecto dejame hacerte un pequeño comentario al respecto en la administración tributaria hay una sección que es nuestra parte y es que el fisco le dice al contribuyente que sabe de él con lo cual en el caso de una moneda soberana tranquilamente como le dice usted tiene tanto dinero en el banco puede decirle usted tiene al 31 de diciembre tanto dinero soberano pero hay otra pata en la cuestión que es las transacciones como hoy mencionaba Alejandro esto puede de alguna manera definir ya no la administración tributaria sino algún tipo de política fiscal porque al ser más fácil más entendible y estar a la vista de todos se podría hasta retener o cobrar un impuesto que sea único y definitivo sobre una transacción determinada y yo pienso en la economía digital cuando está dando tantas vueltas que es tan difícil de seguir permitiría esto definir una política fiscal ya no administración tributaria en sí pero bueno como dije al principio estamos asomándonos hacia el futuro viendo una ventana de algo que puede llegar a ocurrir no estamos dando definiciones yo veía algunas preguntas que tal vez hacían unos comentarios como esto estamos como les dije al principio soñando un poco avanzando hacia lo que puede venir que es probable pero todavía es incierto Sebastián yo no quiero abusarme más de tu de tu amabilidad estamos en una hora 28 tenemos los resultados de la encuesta ya como a ver comentanos como no fue con eso quiero abrir acá perdón voy a compartir si comparto comparto todo vos ahí ahí se ve dale un segundo no hay problema en un ratito nada más le vamos a estar poniendo el código QR también para que pidan los certificados a ver ¿cómo dieron las encuestas? es que minimizo acá esto lo corro y ¿ahí está bien? ¿ahí se ve o no? ¿o lo pasa a la otra pantalla? ahora ahí sí la pantalla bueno acá me cambio un poquito nada bueno ¿tuviste alguna vez criptomonedas del 70% no ha tenido pero casi bueno casi la mitad sabe cómo crearse una billetera una wallet de criptomonedas bueno la gran mayoría intenta ahorrar regularmente y bueno la del 30% 30% unos 40% así que el 60-70% le gustaría recibir el cambio chico en criptomonedas bueno alguna billetera como mercado pago para poder utilizarla la gran mayoría bueno bueno el 90% lo usarían como un ahorro como una pequeña capacidad de ahorro como resguardo de la inflación como primer acceso a las criptomonedas bueno esto lo explico un cachito más pero alguno puede entrar a comprar una criptomoneda a través de una transferencia bancaria a uno de estos exchanges alguna vez que uno tiene stablecoin bueno ya puede entrar directamente a comprar bitcoin vender a transaccionar en ese mundo bueno la gran mayoría también lo usaría como un complemento de sus inversiones un poquito menos ya pero bastante para usarla como medio de pago en cuanto a regalarlos a los nietos como diré en el momento bueno ahí está dividido bastante parejo también miren sorprendente acá el 90% para recibir o hacer pagos internacionales y bueno recibir o dar propinas también está bueno acá un poco el rango de edad tenemos bastante esto lo tengo que pulir un poquito más pero así como me tira los resultados google me voy a dejar abierto esto si les parece para seguir generando respuestas y las seguimos compartiendo y les parece hacemos una muy interesante o sea que la mayoría perfecto mucha gente lo está viendo como una reserva de valor como una inversión pero bueno está la cuestión de la volatilidad que tal vez con una stablecoin se puede disminuir bastante y tener algo un poco más más estable ¿verdad? como su nombre lo dice bueno Sebastián creo que no nos vamos a abusar más de vos va a entrar a la charla Horacio Castañola que te quiere saludar mientras tanto vamos a poner un código QR en pantalla ese código QR es para solicitar el certificado si lo escanean con su teléfono van a poder completar una breve encuesta de satisfacción muy breve y luego pedir el certificado de participación lo único que le solicitamos es que se suscriban en nuestro canal de YouTube con eso simplemente ya vamos a estar emitiéndole el certificado Horacio hola bueno Sebastián muchísimas gracias realmente fue muy muy clara la presentación creo que estar hablando por todos los que estuvimos en este ambiente virtual agradeciéndote la claridad de la exposición me pareció muy bueno el debate del final creo que es una práctica que vamos a tener que expandir más en las próximas presentaciones me parece una muy buena idea el diálogo que se produjo entre ustedes y la participación activa del público y creo que a futuro estamos haciendo la obligación básica de un ámbito universitario o sea explorar el futuro no solo transmitir el conocimiento de día a día sino tratar de imaginar realidades que pueden venirse y tratar de ayudar a las distintas administraciones tributarias que nos escuchan y que participan en estas reuniones de los viernes para que la gente se interese en estos temas y aquellos que realmente quieran interesarse más o participar tienen la puerta abierta al centro para participar en las comisiones o en los grupos de trabajo que permanentemente estamos tratando de constituir para tratar temas nuevos así que este evidentemente va a ser un tema a tratar y convocamos a la gente que esté interesada a que se reúna y que a través de los distintos contactos de la página del centro puedan participar de vuelta gracias y bueno creo que fue una muy importante y muy fructuosa presentación de esta noche muchas gracias muchas gracias un placer gracias a SEAT un placer estar acá bueno a su disposición tienen mi contacto y si quieren seguir desarrollando estos temas feliz de participar y colaborar con el SEAT y con el equipo bueno gracias Sebastián hay muchas preguntas algunas quedaron sin contestar en la medida de lo posible vamos a ir contestándolas dentro de las de los comentarios que se van produciendo en YouTube así que bueno nada más le damos las gracias por haber participado a toda la audiencia el viernes de la semana próxima vamos a estar con Alfredo Colosa hablando de las administraciones tributarias de los pequeños contribuyentes la situación de América Latina y el Caribe y las mejores prácticas que se han evidenciado en estos últimos tiempos bueno de mi parte nada más gracias Gabriel gracias Alejandro nos vemos el próximo viernes a las 18 horas en una nueva emisión de Conversando con el SEAT gracias a todos gracias saludos a todos gracias hasta luego gracias